de vez en cuando la mosca cojonera nos manda alguna de sus conversaciones telefónicas con algún compañero y si hay una virtud que tiene la mosca cojonera es de meterte el ansia en el pecho vamos a escucharla claro no me gustaba pero yo tenía el horario nosotros entrábamos por la mañana a las 8 y a las 1 y media a casa hasta las 3 y media a las 3 y media entrábamos y a las 6 a casa bueno la 6 ya es tarde no tío horario partido pero lo mejor es horario lo mejor es intensivo si 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 te la puedes echar claramente pero una cosa sergio una cosa claramente también te digo una cosa porque yo mucha gente le he comentado que este sector no es atractivo y más de uno dice que a ver que si la conducción de un camión o sea si para ti conducir te gusta pues la conducción de un camión es atractivo si a ti una fábrica te da igual los coches o una fábrica lo que sea pues una fábrica no será atractiva ¿no? bueno eso eso va a eso va a rígidamente tu que una cosa le guste otra ¿se entiende? claro es que que sea atractivo con la conducción de un camión o que te guste conducir como a mí por ejemplo que te gusta conducir mucho que otra cosa es la puta mierda del trabajo que es ¿entiendes? ¿por qué? yo compensa yo compensa que te guste mucho conducir con la forma del trabajo que tienes y punto ¿cómo? porque aquí tienes todo en tu contra todo ¿cómo qué? todo el horario el horario el de salida el horario de luchada la carretera la hora de descarga la hora de descarga lo tienes todo en tu contra ya, ya, ya o sea que te guste mucho conducir que te parezca atractivo conducir un camión y tal no compensa con lo que es el trabajo ¿no? no lo que significa, lo que desarrolla desempeñar ese trabajo ¿no? lo que te conlleva desempeñarlo ¿tú sabes? el sábado cuando yo venía para casa sí ahí de Córdoba sí ¿sabes los camiones que me encontré aquí y para allá? y decía yo un sábado tío y que tengan que estar como un esclavo ahí montado en el camión marchándose a Francia o marchándose a Barcelona o marchándose donde está que marchar sí el fin de semana durmiendo ahí de malas maneras en esa puta mierda lo confesan ¿en esa puta mierda a qué te refieres? la cabina es una mierda es una mierda no desconectas del camión ya es lo que dice uno de los vídeos tío que es muy 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 penoso dormir en una perrera acristalada con un catre atrás un sábado tú lo ves muy lo ves uno de los trabajos más penosos que hay ¿no Sergio? yo no lo quiero ya te lo digo buena reflexión me has hecho con eso de que te guste conducir que te parezca atractiva la conducción de un camión pero eso eso es aparte de lo que es el trabajo ¿no para ti? no compensa no, no, no no compensa lo tienes todo en colcha a ti te aparte a pensar lo tienes todo en colcha las cargas las cargas las carreteras las averías ¿cómo aparte de quién está en colcha? el chofer ¿te gusta a ti conducir mucho pero en contra a ver las cargas las descargas ¿por qué están en contra? sí, sí porque tú cuando llegas ahí no sabes que vas a descargar nunca y eso que eso que nosotros las cargas que tenemos y descargas prácticamente es en el acto ¿sabes? ya ya claro llegar y volcar y adiós claro pero vosotros que no compensa ahí no nosotros ¿sabes lo que me pasó a mí ayer ¿no, Sergio? ¿qué? que me que me me dieron un contenedor a mediodía a las 12 o así a pasar escáner aquí en la Guardia Civil a la una salgo me voy al cliente aquí que está al lado en el ZAL en el Prat me me meto en el muelle me me comí estaba ahí tranquilo llevaba casi tres horas me asomo al contenedor y llevaba la mitad del contenedor descargado en tres horas y tuve que pedir tuve que pedir rescate que me mandaron un tío un compañero se quedó con el remolque y yo me fui con su remolque al parking ¿qué va? si pero claro pero yo porque puedo hacerlo ahora pero si no puedes hacerlo me quedo hasta las 6 de la tarde de allí claro te tienes que comer el marrón porque el jefe se lo va a comer no porque a ver en esa situación ¿qué haces? si ellos tardan el contenedor viene apilado de caja y tú no puedes tocar nada ellos lo descargan ellos tienen su tiempo vienen referencias vienen ¿cómo te va? no te puedes ir de ahí ¿qué haces? ellos ellos van a ir a su mismo porque ellos tienen un horario de trabajo claro si llevan su horario cogen echan y se cogen y se marchan si tienen el camión medio vacío los que entran pues lo descargan si el siguiente turno claro ¿entiendes? ¿puedo dónde voy? hombre claro pero tú no te puedes mover de ahí no entonces tú tú dices yo me tengo que quedar ahí lo que dicen algunos no pero estás tumbado mientras te descargan viendo Netflix lo que sea estás tumbado con el móvil a tu rollo eso te compensa madre mía te compensa la hostia eso no trabajas físicamente yo tampoco he estado físicamente ¿y por qué tú dures que no te compensa eso? porque no te compensa tío no 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 te compensa estar ahí metido metido en un en un en un en un pollón me descarga 10 horas o 6 horas y llegar a tu casa a las 9 de la noche todos los días eso eso te compensa o no a las 9 no a las 7 a las 6 a las 8 yo que sé depende hombre de esa manera sí claro claro todo lo que más yo yo siempre he dicho maldobando como maldobando nosotros como más tarde de las 4 y media a la tarde ya es tarde no no eso está claro como el agua o sea aquí aquí más o menos levantándote a las 4 entre 4 y 5 de la mañana yo a veces me levanto a las 5 a las 4 el máximo si tú te levantas a las 4 de la mañana el máximo del camión en el parking 3 y media 4 menos cuarto de las 4 para adelante vas tarde claro ya son 12 horas da igual si si imagínate 12 si tienes que estar las 4 a las 5 o las 6 hasta las 7 de la tarde y si te quedas sin disponibilidad que haces y yo arranco a las 6 de la mañana muchos días pues yo ya arrancándolas así que te levantas a las 5 a las 4 de la tarde para adelante ya está bien o sea ya a las 5 de la tarde ya es tarde tarde claro no porque ya llevas 11 horas te levantas a las 4 y media a 5 todos los putos días y que no que no que no se puede hombre que no y más que más lo que se está cobrando que no que no que te compensa no ya te lo digo yo ya puede ser todo lo bonito y todo atractivo que tú quieres el conducir un camión todo lo que tú quieras pero ahora viene la 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 fase el trabajo y el trabajo es una puta mierda no te compensa una cosa con la otra tú crees que no es compatible con la vida social de una persona ¿no? y tú has trabajado mucha tú estás hecho hasta para hacer viajes a la luna ¿no? dices claro pero pero ese trabajo con la vida social de una persona no se puede sobrellevar no y la prueba tiene el 90% de los camioneros están separados si tiene familia tampoco tampoco o sea esto no es compatible absolutamente con nada con nada y con la vida matrimonial menos todavía ¿por qué? porque no porque porque llega un momento en que o tu mujer es como tú y se acostumbra y dice bueno a mí me da igual mientras me traes al sueldo a mí me da igual yo estoy trabajando de lunes a viernes y cuando llega la fin de semana si no está mi marido me cojo y me voy con mis amigas por ahí y si me sale un lío me lo trigo ya está ¿entiendes? claro pero una mujer normal y corriente como la tuya la mía una mujer como nosotros esa no lo aguanta no lo soporta ¿por qué? porque no te tiene con ella ¿no? no aparte de eso la desconfianza sería de un 95% ¿por qué? ¿por qué? porque sí yo te lo digo digo que sí desconfianza de que estar en el cambio en tantas horas desconfianza que te vas a liar con alguien desconfianza y vida matrimonial no tienes porque dices tú que te tienes que acostar las 10 de la noche cada día que no no puedes claro el sueño te vence no te lo puedes yo me tengo que ir a la cama a las 10 todos los días y tú también sí yo a las 10 estoy en la cama ¿qué te confesa a ti eso? 10 y media más tardar 10 y media claro porque a veces yo me levanto un poco más tarde que tú una hora yo tengo una hora más de margen a veces pero bueno 10 y media ya ¿qué vida matrimonial haces ahí? mi mujer se queda sola viendo la tele en el sofá como juega mía igual exactamente igual claro la niña se acuesta a las 8 la duerme a las 10 me voy le doy un beso y ya se queda viendo la tele y a lo mejor hasta las 12 esas dos horas las pierdo de vida matrimonial yo nada pues imagínate si sales hasta las 8 y te vas a la cama a las 10 ¿cuánto estás en casa todos los días? ¿dos horas? dos horas ¿qué te compensa este trabajo a ti? nada pero nulo sí, sí, sí sí, sí me he did high ¿eso es serio? ¿es serio? con 30 y... con 34... con 30 y tantos años ¿tú qué quieres? ¿tú es que no? tener una vida una vida plena con tu mujer ¿no? claro de todas formas claro ¿tú lo tienes con esto no tienes con esto no tienes una vida plena con tu mujer ¿no? no hostia puta que fuerte es esto de tío si yo tengo 56 años en cualquier sitio estaría mejor yo te digo si yo tengo la edad que tienes tú yo no estoy aquí trabajado ya vamos seguro aunque te pagaran aunque te pagaran 2500 euros aquí aunque te pagaran 2500 euros no sigo trabajando trabaja por menos dinero al otro lado por menos dinero yo por mil por mil 500 mil 700 me voy al otro lado donde sea donde sea el año fábrica fábrica me da igual joder que sepas tu horario ¿no? si que tengo un horario como tenía en la chatarrería yo me iba a la cama todos los días a las noche a las noche y media si, si, si levantaba me levantaba de la cama a las 7 y media desayunaba rápido y me iba a trabajar o sea tú eres a las 8 o menores estaba en la puerta tú dices que este trabajo no es para estar con vida matrimonial y hijo y plenamente con tu mujer plena no no mira el fin de semana estás cansado son muchos factores ¿no tío? mira yo cuando vine aquí a trabajar a la Barcelona hacia vivir yo estuve trabajando de autónomo ¿vale? si yo estaba trabajando con una empresa siempre de reformas de reformas era una empresa de la pintería pero también también hacía reformas de baños cocinas pisos cales pues yo tenía mi horario yo estaba a las 8 ¿no? ¿sí? ¿Tú sabes cuánto dinero van a bajar al mes? ¿Cuánto estoy trabajando en autónomo hoy? ¿Cuánto? 3.200 euros Ya ves Y para las 5, 5 y media En casa Yo tenía una vida Una vida familiar acojonante Trabajaba de lunes a viernes Los viernes trabajaba solo hasta las 2 O sea, ¿tú crees que en el transporte se pierde mucha vida familiar y de todo, no? Le dedicas muy... Te absorbe... Mucha no, toda Porque te absorbe, ¿no? Mucho tiempo el trabajo Sí Pero bueno, tú plegas a las 3, dices, tío, es buena hora Yo sí Yo sí tengo vida familiar ahora Ya Ahora Estoy trabajando con este Pero que de todas maneras, este trabajo para ti es nulo Nulo ¿Nulo? ¿Qué te dice a ti que ahora no te va a pasar lo que sea? Y te tiras de aquí hasta las 8 de la tarde ¿Cómo, cómo? Que te va a pasar cualquier cosa Un preventor Un accidente Lo que sea Porque se te pone el motor del camión Lo que sea Y te da las 8 de la tarde aquí Sin problema, ¿no? Te da las 8 Hombre Entre que si llamas a uno Llamas al otro Viene la brúa Viene el otro Que lleva en la bañera No se creen de pantas Las 8 de la tarde ¿Quién es que eso te compensa? Yo Ya, ya sé Es que Por donde lo mires Lo tienes todo en contra Lo tienes todo en contra tuya David Sí, sí, sí No hay una cosa que No hay una cosa que pueda decir Que eso es algo maravilloso Algo bueno No sacas ni una cosa buena, ¿eh? No Y tú eres de lo que te gusta conducir Así sí Yo decía El otro día me metí en el coche El viaje venido de Córdoba Salíamos de ahí a las 8 Grabadas Y llegábamos a mi casa a las 5 Paré Una, dos Paré tres veces Llegaras a las 5 Pero yo Pero yo le dije a mi mujer Y no había parado nada Había parado nada Me arme ahí en la rueda del coche Y andaba por culo Pero era todo pastilla, ¿no? Escuchaba, tío Está claro, amigos Con el transporte No hay vida matrimonial Y En el mejor de los casos La mujer Sale con las amigas Y si Se pone a tiro Se trisca alguno Saludos Y buenos días No hay vida matrimonial 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 No hay vida matrimonial